Doctor, vamos a hablar un poco sobre la abdominoplastia. Explícale un poco a las jóvenes sobre lo que es la abdominoplastia. Ok. La abdominoplastia es, o el tummy tuck, es la cirugía que se realiza cuando la paciente pierde peso o cuando la paciente tiene embarazos y tiene flacidez en la parte de lo que es el abdomen, tiene diástasis muscular, o sea, los músculos de la abdomen están abiertos y tiene estrías y puede tener una hernia umbilical. Cuando la paciente tiene esta condición, pues con una liposucción no tendría un resultado adecuado estéticamente, entonces se le realiza una abdominoplastia donde se reconstruyen los músculos del abdomen, se quita el exceso de piel y se reconstruye, se hace un nuevo ombligo. Casi siempre la abdominoplastia se combina con una liposucción de la parte lateral de la cintura para darle forma.